Para ustedes, tío Cirilo Urzagaste, esta lista chacarera, que se venga, adentrita. Amigo Cirilo, te quiero cantar, esta chacarera, pa' hacerlo a alegrar. Pa' los festivales lo vemos llegar, es muy divertido, se pone a bailar. En tradición chaqueña los vas a encontrar, y hablando terneros en medio del corral. Chaqueño es el hombre de buen corazón, en puesto la mora, es dueño y señor. Cirilo es un hombre gaucho de lugar, en su parejero le gusta apostar. De bota y sombrero siempre lo han de ver, en grandes cuadreras no sabe perder. Es hombre de campo como el sinigual, dicen que es dichoso para enamorar. Chaqueño es el hombre de buen corazón, en puesto la mora, es dueño y señor.